Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo muchísimos atuendos, combinaciones de ropa, looks y outfits para mujeres que pasamos de los 50, con blusas y camisas blancas, piezas de fondo de armario que seguro todas tenemos, no unas sino varias de distintos estilos. Aquí os muestro muchas formas de combinarla. Cualquier look que utilicemos una blusa o una camisa de color blanca va a ganar muchísima elegancia, aunque el look sea muy casual. Fijaros en todas estas imágenes y seguro que encontraréis nuevas ideas para combinar vuestras blusas y también blusones. También os voy a mostrar algunas combinaciones de ropa con blusones de color blanco. Como podéis ver, todos los looks y outfits, por casuales que sean, son muy muy elegantes, combinado con un pantalón o una falda de color negro. Mirad qué look más elegante, pero al mismo tiempo sencillo y casual, que podemos utilizar en cualquier momento y ocasión, tanto si queremos ir más sencillas como si queremos ir con un estilo mucho más elegante. Aquí lo vemos combinado con un pular en blanco y rojo, a juego con los zapatos. Fijaros en los detalles. También los podemos llevar, por supuesto, debajo de jerseys, que están muy a la última este 2023. Utilizar blusas debajo de los suéteres y jerseys. Aquí vemos con unas bermudas, un estilo muy muy actual. Ya sabéis que las bermudas son tendencia también para este 2023. Aquí la vemos con una falda de color verde. Un look elegantísimo. Fijaros en el collar. También es de color verde a juego con la falda. Un pequeño detalle que da al look una personalidad muy muy especial. Son esos pequeños detalles que van a hacer los looks completamente diferentes. Por ejemplo, este look que estamos viendo aquí, con un collar, una gargantilla o algo en algún color vistoso, o el bolso o los zapatos, sería completamente diferente al que acabamos de ver. Por eso debemos de personalizar nuestros outfits, inspirarnos en estas imágenes, pero siempre darle nuestro pequeño toque personal. Es muy muy importante. Aquí vemos un blusón con unos jeans. Un look muy juvenil, cómodo y elegante. Aquí lo vemos combinado con unas bermudas. Un look también muy muy sencillo. Con un pantalón en color mostaza. Aquí vemos a esta guapísima mujer, elegantísima. Algunas me decís que estáis un poquito llenitas y que no podéis lucir la ropa como algunas de las modelos que aparecen en las imágenes. Aquí os muestro a algunas mujeres que también son llenitas y la verdad lucen guapísimas. Todo es cuestión de saber combinar la ropa y elegir aquellas prendas que sienten bien a nuestro cuerpo. Las hay. Es cuestión de buscarlas, pero os aseguro que las hay. También si tenéis que retocar alguna pieza, si sabéis hacerlo vosotras, pues estupendo, ideal. Y si no, buscad una buena modista que os arregle y os adapte la ropa a vuestro cuerpo. Pero no solamente las que estáis más llenitas, las que somos más delgadas, también lo necesitamos. Pues no todas las mujeres somos iguales y en ocasiones alguna le sobra o le falta de cintura, de cadera, el dobladillo. Mirad qué look más moderno, más juvenil, con un pantalón de cuadritos bichy, también tan en tendencia. Podéis ver que las blusas, blusones y camisas blancas dan a todos los looks y a utis un aire muy, muy elegante. Aparte de pulcro y limpio. Seguro que todas vosotras tenéis más de una blusa o camisa blanca en vuestro armario, ¿cierto, verdad? Aparte de que estos modelos no pasan de moda, son atemporales. El estilo camisero, por ejemplo, los blusones, las blusas. Este 2023 están viendo muchísimas de gasa, de blonda. Si te apetece comprarte una nueva, incorporar algo nuevo en tu armario adelante y si no sigue usando las que ya tienes. Unos simples jeans y una blusa estilo camisero, vamos a tener un aire formal, pero al mismo tiempo elegante. Otro look muy sencillo, muy simple, pero elegantísimo. La combinación de las blusas blancas con tonos beige o marrones. Aquí vemos una preciosa con un pantalón negro, un look muy clásico, muy atemporal. Fijaros también en el collar, fijaros en los pequeños detalles que, como siempre os digo, chicas, son los que marcan la diferencia de un look a un otro. Podemos llevar la misma ropa, la misma blusa, el mismo pantalón, pero simplemente que le cambiemos los pequeños complementos. Os aseguro que vamos a parecer que le veamos un look completamente diferente, es decir, ropa distinta. Aquí volvemos a ver una blusa debajo de un jersey, una blusa blanca. El look queda elegantísimo, sencillo, pero elegante al mismo tiempo. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.